José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Moreno, quiere ayudar a consolidar Moreno. Bueno, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la secretaria general o la presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo.